Antes destacábamos el papel del colaborador de AEMED, que diariamente registra los datos que formarán parte de una serie climática. Ahora resaltaremos la importancia de la estación meteorológica u observatorio donde se lleva a cabo esta tarea. Repartidas por toda la geografía española, son cerca de 3.400 puntos de observación, cuyo entorno invariable en el tiempo e instrumentación bien calibrada son determinantes para la obtención de datos fiables que permitan arrojar conclusiones científicas. Cuanta más antigua es la obtención de registros en estas estrictas condiciones, más valor tiene para los estudios e investigaciones sobre el cambio climático. En el 2016, el Observatorio de Izaña, cerca del Teide, en Tenerife, cumplía 100 años de mediciones de indicadores atmosféricos, las primeras espadas de la meteorología mundial quisieron reunirse allí para celebrar ese centenario, a vida cuenta de que es uno de los pocos observatorios del mundo que forma parte del programa de vigilancia atmosférica global. En aquel acto, Peter Itala, secretario general de la OMM, ya adelantaba la enorme importancia de las mediciones a largo plazo para entender la evolución de las concentraciones de gases de efecto invernadero y comprender las causas y la naturaleza del cambio climático, cuyos efectos ya eran evaluados en el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC. Tanto es así que, un año después, en el 2017, la OMM, por primera vez, reconoció 60 estaciones en el mundo su condición de centenarias, cuatro de ellas españolas, y puso en valor el patrimonio climático que suponen, teniendo en cuenta, además, que siguen garantizando la obtención de datos de alta calidad y la continuidad de la actividad de la estación. Vamos a ver un pequeño reportaje elaborado por la OMM. El clima mundial está cambiando. Lo sabemos porque desde hace más de un siglo las estaciones meteorológicas mantienen cuidadosos registros de sus observaciones del tiempo. Hasta hace muy poco, esas observaciones se anotaban a mano. Hoy en día, se han automatizado y se almacenan en supercomputadoras. Las observaciones, combinadas con datos de satélites y de otros instrumentos de alta tecnología se usan para elaborar pronósticos. Pero las observaciones continuas y a largo plazo, realizadas con termómetros, pluviómetros y otros instrumentos tradicionales, siguen siendo esenciales. Sin ellas, no podríamos estar seguros de que la Tierra se ha calentado en aproximadamente un grado Celsius en el último siglo. Sin embargo, actualmente, muchos de esos registros históricos están en peligro. Algunos sitios de medición se han cerrado debido a recortes presupuestarios. Otros se han trasladado a un emplazamiento diferente. Eso dificulta las comparaciones a largo plazo. Cuando se cierra una estación de observación de larga data, los científicos pierden una pieza irreemplazable del puzzle climático. Fácil y hay un problema. Los científicos deben », por favor. Hано mucho sentido, como esta, que hanukabiços durante el 18 Mrs. Ramón marking por hablando el Easter scene, queuu sucede mucho gastronomía, cómo analizar sucia la nosa por dentro, las variabilidad de la tapería. Est���án los científicos muy importante. Están mismos Las estaciones que llevan 100 años o más realizando mediciones continuas, nos transmiten un relato único de nuestra reciente historia climática. Por ello, la Organización Meteorológica Mundial está invitando a los gobiernos a que designen a esas estaciones candidatas para su reconocimiento oficial como estaciones de observación seculares. Además de tener un gran valor científico, muchas de estas estaciones centenarias son, asimismo, de un destacado interés histórico y cultural. Recuerdan épocas anteriores y el nacimiento de la meteorología moderna. Las cuatro estaciones reconocidas por la OEMM como centenarias son Daroca, Zaragoza, cuyas mediciones datan de 1909, el Observatorio de Izaña en Tenerife en funcionamiento desde 1916, Madrid-Retiro inició su actividad en 1893 y fue sede también del Instituto Central Meteorológico, primer antecedente de la actual AEMET, el Observatorio del Ebro-Tortosa-Tarragona, cuyas series datan de 1905. Vamos a conocerlas mejor a través de un breve vídeo de cada una de ellas. Bueno, pues estamos en el Observatorio de la Roca, una de las cuatro estaciones centenarias españolas que han recibido el reconocimiento especial de la Organización Meteorológica Mundial. Y bueno, ella tiene una especial característica, que es que aquí donde estamos ha estado siempre. Los instrumentos, el único cambio que hubo fue en el año 71, que bajaron del Torreón aquí al Jardín, donde estamos en estos momentos, porque se derrumbó y gracias a que Carmelo Saldaña lo decidió antes de que se derrumbara. Pero bueno, la estación está exactamente igual que como empezó en 1909, es una estación centenaria y claro, la riqueza de esta serie es indimolable. Como tenemos todo registrado, que gracias a Carmelo está todo pulcramente ordenado en el observatorio, yo me he tomado la molestia de mirarlo. Fue en el 63, los 22,4 bajo cero. ¿Recuerdas así algún año más en el que se mantuvo la temperatura durante muchos años baja, Carmelo? Pues en el 56, una semana bajo cero. Una semana bajo cero, pues máximas y las máximas en torno a cuatro. A cinco y seis grados bajo cero. Bueno, pues eso yo, de momento, por suerte, no lo he vivido. He visto fotos y antiguamente el observatorio de Daroca, como la mayoría de los observatorios de esa época, tenían las garitas en la azotea del edificio, ¿verdad? Sí. Y luego, en el 71, creo que fue la anécdota esa que comentaste, que tú te diste cuenta que se derrumbaba y se bajaron las garitas a la muralla, ¿verdad? Y gracias a eso, la serie continuó y no hubo ninguna interrupción, ¿verdad? Exacto, exacto. Oye, pero Yolanda, tú, Carmelo, estuvo 45, nos ha dicho, ¿no? 45 años y cinco meses. Y un día. Y un día. Y luego, es que a continuación viniste tú, y tú llevas ya lo tonto a lo tonto... Sí, a lo tonto a lo tonto. ...24 años. 24 años. Es decir que las dos personas que estamos viendo aquí suman 75 años de la serie centenaria de Daroca. Pues sí, la verdad que sí. Era todo muy manual, ¿no? Manual, manual. ¿Y cómo tenías que transmitirlo, además? Había que llevarlo a telégrafos y como estaba cerrado, pues el telégrafista le daban una notificación. Y subía a su casa y por la puerta le metía la parte de observación y él desde la cama se levantaba y tenía un manipulador porque tenía la oficina de telégrafos debajo. Y desde la cama, la mesilla daba la observación. ¿A qué hora era la observación? A las seis de la mañana. Todos los días a las siete de la mañana iba Carmelo allí a casa del telégrafo. A casa del telégrafo. Y además no te equivocabas en un solo número, que no he comprobado, ¿eh? No he comprobado. No te equivocabas nada. No te equivocabas nada. Desirant Debord, prestigioso investigador francés, descubridor de la estratosfera, propuso en 1906 a la Comisión Internacional de Aerostación Científica la creación de un observatorio en las cumbres de Tenerife. Este proyecto fue materializado en 1909 por el profesor Hugo Hergesel, catedrático de la Universidad de Berlín, director del Observatorio de Lindenberg y presidente de dicha comisión. Con el apoyo de la Casa Imperial Alemana, estableció un primer observatorio en las Cañadas del Teide. La construcción del Observatorio de Izaña, por parte del gobierno español, fue establecida por Real Decreto en 1912, siendo inaugurado el 1 de enero de 1916. Las actividades que se realizan en la actualidad en el Observatorio de Izaña, en el marco del Programa de Vigilancia Hemoférica Global, constituyen el primer eslabón del estudio del cambio climático. Se observa e investiga la evolución de los gases de efecto invernadero y los aerosoles atmosféricos, capaces de propiciar un cambio en el clima de la Tierra, la evolución de la capa de ozono y los compuestos que la destruyen, y aquellos componentes que juegan un papel fundamental en la calidad del aire a escala global. Asimismo, desarrolla estudios sobre procesos físicos atmosféricos que ayudan a entender los cambios que la atmósfera está experimentando en la actualidad. El hecho de que el Observatorio de Izaña esté situado en alta montaña, en un lugar remoto del Atlántico Norte, hace que sus observaciones sean representativas de las condiciones de fondo de una vasta región en el cinturón subtropical. Las variaciones estacionales, interanuales e interdecadales que muestran sus registros dan cuenta de la variabilidad climática natural y del cambio climático en el estado más puro posible de la troposfera libre subtropical del Atlántico Norte. Las series centenarias de Izaña también están siendo utilizadas para evaluar reanálisis de modelos numéricos, y para entender los cambios que se han producido durante un siglo en la radiación solar, en el contenido de aerosoles en la atmósfera y en procesos atmosféricos a escala hemisférica. El Observatorio de Izaña celebró el 8 de abril de 2016 la ceremonia oficial del centenario. A este evento asistieron las autoridades meteorológicas más importantes del mundo, estando presentes el presidente y el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, la directora general del Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio, el director general de la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos, la directora del Grupo de Observaciones de la Tierra, el director ejecutivo de la Red Europea de Servicios Meteorológicos y los directores de 17 Servicios Meteorológicos Nacionales. El Consejo Ejecutivo de la OMM, reunido en mayo de 2017, reconoció la labor de un primer conjunto de 60 estaciones centenarias en todo el mundo, con el fin de poner de relieve su papel y ayudar a los países miembros a mantenerla, ya que algunas están en riesgo de cierre por falta de personal o de pérdida de las normas básicas de observación. De estas 60 estaciones reconocidas por la Organización Meteorológica Mundial, cuatro son españolas y una de ellas es la del Observatorio de Izaña en Tenerife. Aquí tenemos la placa conmemorativa otorgada por la Organización Meteorológica Mundial a este observatorio, al Observatorio de Izaña, debido a sus 100 años de vida. En realidad, para nosotros es un reconocimiento a la labor de decenas de personas que han trabajado en estos últimos 102 años, manteniendo vivo este observatorio y haciendo posible que dispongamos hoy día de series únicas, de datos meteorológicos y atmosféricos de interés internacional. Estamos en la esquina sudeste del Parque del Retiro, junto a los Jardines de Cecilio Rodríguez. Esta construcción, que está a mi espalda, fue la primera sede del Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Central Meteorológico creado en 1888 en el gobierno de Sagasta. El primer director del recién creado en 1888 Instituto Central Meteorológico será don Augusto Arcimis. Arzimis obtiene la plaza por oposición y se convierte en el primer meteorólogo oficial español. En 1893 se crea el Jardín Meteorológico y se le dota de todos los instrumentos de medida. Temperatura, humedad, precipitación, evaporación y viento. En concreto, esta última variable se medía en una estructura metálica colocada sobre la torre noroeste del castillo. Esta estructura metálica, posteriormente, fue recolocada en el edificio principal. Desde entonces, las observaciones meteorológicas han permanecido ininterrumpidas. Tan solo un breve paréntesis, en la Guerra Civil Española, cuando se coloca una batería antiárea sobre el castillo y el Servicio Meteorológico Nacional es trasladado a Valencia. También en 1893 se comienzan a realizar los primeros boletines con información nacional e internacional, recibida por telégrafo, así como una pequeña predicción. A partir de 1913, y siguiendo directrices de la Organización Meteorológica Internacional, el Servicio Meteorológico Español inició el lanzamiento regular de globos, sonda y cometas para observar de forma sistemática la atmósfera superior. En 1920 se crea el Servicio Meteorológico Español y durante la década 220 se construye el edificio de calibración destinado a geofísicar. En las oposiciones de 1921 ingresaron cuatro auxiliares de meteorología que ocuparían con el tiempo un lugar muy destacado en la historia de la ciencia meteorológica en España. Don Mariano do Porto, Don José María Lorente, Don Francisco Morán y Don Arturo du Perier. En esta preciosa rotonda rodeada de bancos y con un pedestal en el centro, el meteorólogo Don Arturo du Perier instaló los instrumentos meteorológicos para la medición de la radiación cósmica. Comenzó sus estudios aquí en el Parque del Retiro y posteriormente los prosiguió en el Imperial College de Londres para ser propuesto al Premio Nobel de Física en 1958 por los estudios que aquí comenzaron. Durante la Guerra Civil el Servicio Meteorológico se traslada a Valencia y terminado el conflicto bélico vuelve a Retiro y se estructura con una organización militar dependiendo del Ministerio del Aire. En los años 40 y 50 se van trasladando a Barajas buena parte de las tareas que se desarrollaban en Retiro. En 1962 se construye la actual sede de Ciudad Universitaria, donde posteriormente se trasladarían los servicios centrales. Sin embargo, en la actual sede de Retiro siguen conservándose numerosas tareas de predicción y, como no, la observación del Centenario Observatorio. En 1893 la estación comenzó a funcionar en lo alto de un cerro rodeado de una gran arboleda. Hoy en día, especialmente, la parte oriental del parque se encuentra rodeada de construcciones urbanas debido al crecimiento de la ciudad de Madrid. A lo largo de más de un siglo de observaciones, el Retiro ha sido testigo de máximas que han alcanzado los 40,6 grados centígrados, mínimos que han llegado hasta los menos 10,1 grados centígrados, rachas de viento de hasta 116 kilómetros por hora y precipitaciones entre las 7 de la mañana de un día y las 7 de la mañana del día siguiente que han llegado a los 87 litros por metro cuadrado. Desde 1893 la serie de datos ha sido tan solo interrumpida en la Guerra Civil Española. En mayo de 2017 la Organización Meteorológica Mundial reconoce al Observatorio del Retiro como estación centenaria por sus observaciones de calidad. Han pasado más de 100 años desde que comenzaron las actividades meteorológicas en el Parque del Retiro. Un legado de un valor incalculable que comenzó con unos modestos medios técnicos y humanos y que ha culminado con el actual complejo y moderno servicio meteorológico. La Recientífica El Observatorio Metropológico El Observatorio Metropológico de Tortosa ha sido reconocido por la Organización Meteorológica Mundial como una estación de observación meteorológica a largo plazo por sus más de 100 años de observaciones meteorológicas. La estación se encuentra englobada dentro del Observatorio del Ebro, fundado por la Compañía de Jesús en 1904. Pero las observaciones meteorológicas ya se remontan a 1880, cuando la Compañía de Jesús, en su colegio máximo, que lo tenía aquí, en la población de Jesús, al lado de Tortosa, ya realizaba observaciones meteorológicas. El Observatorio del Ebro se fundó por inspiración de otro observatorio similar que había en Filipinas, en 1904, para el estudio de las relaciones Sol-Tierra, como son las observaciones geomagnéticas, las tormentas solares, las corrientes celúricas y la sismología. También, lógicamente, las observaciones meteorológicas. El Observatorio Central Meteorológico, que era la institución en España de metrología, ya se relacionaba con el Observatorio del Ebro en sus primeros momentos, en 1904. Luego continuó con el Servicio Meteorológico Nacional, Instituto Nacional de Metrología y la actual Agencia Estatal de Metrología. La relación fue muy estrecha desde 1920 hasta la actualidad. En la actualidad, dos funcionarios de AEMET y un trabajador, un técnico del Observatorio del Ebro, realizan todas las observaciones con el mismo empeño y la misma minuciosidad y rigor de los últimos más de 100 años en la estación meteorológica centenaria de Tortosa. Gracias. 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 Procedemos ahora al acto formal de la entrega de los certificados otorgados por la OMM. La secretaria de Estado de Medio Ambiente va a hacer entrega del diploma de la OMM en reconocimiento como estación centenaria al Observatorio de Daroca. Recoge el diploma Amadeo Uriel, jefe del Departamento de Coordinación de Delegaciones Territoriales y antiguo delegado territorial de Aragón, donde se ubica este observatorio. Llegado personal y profesionalmente a esta estación, defendiendo la continuidad del observatorio ante la amenaza en su día de desaparición a traslado. Por el Observatorio de Izaña recoge el diploma Carmen Rus, directora de Planificación, Estrategia y Desarrollo Comercial, dirección de la que depende el Centro de Investigaciones Atmosféricas de Izaña y, por tanto, este observatorio. Ligada también profesionalmente, porque allí pasó algunos años de su carrera laboral hace ya algún tiempo. Por el Observatorio del Retiro recoge el diploma José Antonio Fernández Monistrol, director de Producción e Infraestructuras, cuya dirección sostiene toda la infraestructura de la red climatológica y meteorológica de IMED. Y por el Observatorio de Tortosa recoge el diploma María López Bartolomé, jefa del Departamento de Infraestructuras y Sistemas, departamento responsable de los sistemas de observación de la agencia. Y ahora toma la palabra el presidente de la Agencia Estatal de Meteorología, representante permanente de España ante la OMM y miembro del Consejo Ejecutivo de la Organización, don Miguel Ángel López. Bueno, secretaria de Estado, asistentes. Yo voy a ser muy breve porque, además, quiero personalizar este tema. Yo antes decía a nuestros colaboradores que este es un acto emotivo, es un acto muchas veces sin mucho protocolo. Y yo lo quiero aprovechar para dar las gracias a la secretaria de Estado por dos cosas. Primero porque ella fue la que personalmente me dijo hace tiempo, quiero estar en el Día Meteorológico y es la segunda vez que lo hace. Y yo pensaba que esta vez no iba a poder ser porque sé que ha tenido un viaje complejo, largo, pesado y que incluso estará todavía con el cambio horario, que ha sido, incluso creo, un éxito, pero aquí está otra vez. Pero lo segundo para mí es mucho más importante y como lo he vivido personalmente y quiero transmitirlo a todo el equipo, porque ella ha sido la que todos los días nos pone en valor nuestra información. Ella nos ha enseñado cómo que esa información sea útil, cómo tiene que hacerse llegar para que a donde llegue valga para algo, no solamente para nuestros mapas y nuestros colores. Ella está, y lo digo yo en persona porque yo estoy detrás del otro WhatsApp siempre, está todos los días atenta a todo lo que está pasando a nivel de nuestras delegaciones territoriales, a nivel de nuestro Centro Nacional de Predicción, a nivel de nuestros avisos. Ella me pregunta, ella me demanda, yo os pregunto, yo os demando, ella me pide aclaraciones. Yo llevo ya tres secretarios de Estado, los anteriores, de lo luego, apreciaban a EMED, pero tú eres especial en este tema, te lo digo de verdad. Y todo lo que has dicho en el discurso, pues yo sé que ha sido sentido, porque como lo he vivido contigo y lo veo todos los días, pues sé que cuando tú has comentado que a EMED puede, puede, a EMED es, a EMED sé que lo estás diciendo de corazón. Y por eso, pues, de nombre de toda la casa, muchas gracias.